Melchor, Gaspar, va a saltar y se cayó Por eso me dejó mi novia, tío ¿Por qué lo dejaron? No, no me dejó ella, lo dejamos los dos Pues por... Lo expliqué en un tuit, pero Todo lo que tenía que explicar está tanto en Twitter como en Instagram No está mal, pero... ¿Sabéis lo peor? Que literalmente la persona que está detrás es chico de 15 años y de Chile Que no, 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 no discriminando a Chile, en plan que está lejos, es hombre y es menor O sea, es que lo, lo, seguro, ¿sabéis? ¿Cómo que Ex y Ari y yo lo dejamos hace... ¿Qué día es hoy? Creo que lo dejamos un miércoles o martes Eh... Hace dos semanas ahora ya Mmm...